Hola a todos, soy RechiaCiA345, y hoy os traigo un especial teclado de agente secreto en el que os mostraré como es la casa del árbol de High Impact Games y los secretos que alberga. Así que ahora para empezar, ¿cómo se llega? Pues muy fácil, cogiendo los códigos alienígenas, en el que os dejaré ahí una notación, ¿vale? Con la guía de códigos alienígenas para que podáis verlos y consiguen el modo desafío con las gafas termópticas. Y una vez cogidos todos, vamos al archivo de casos, misiones especiales, ¿vale? Cuidado. Y ahí tenemos abajo del todo la casa del árbol High Impact Games. Así que vamos a ver qué nos encontramos en la casa del árbol. Muy bien, pues desde la entrada, ¿vale? Y bueno, podemos esperar un poco a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos el mensaje de introducción, que bueno, está en inglés, pero bueno, yo supongo igual, alguno lo entenderá igual. Así que a ver. ¡Hola, bienvenido a la casa del árbol High Impact Games. Este es un nivel secreto donde tenemos que poner cosas divertidas que no adicionalmente encajan en el juego. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, aquí detrás tenemos una plaquita, a ver qué pone. Un rastro de los dientes. Introduce este código. Cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, botón hacia arriba, botón hacia arriba, triángulo, botón hacia abajo, botón hacia arriba. Deja que Ratchet enseñe a los crismitas que la cárcel no le ha hecho cambiar. Vale, aquí lo que desbloqueamos es un aspecto en las maestras de los dientes, que es el de Ratchet Presidio. Ahí lo tenéis. Vamos, es ese Ratchet, pero cuidado que las maestras de los dientes tienen mayor resolución. No se imagina ese aspecto con el Ratchet de los dientes, con mayor resolución. En mi opinión, que lo he visto, no queda muy... No sé, en mi opinión no me gusta mucho, pero bueno, es solamente mi opinión. Aquí tenemos el Musoguitare, en este boceto, como veis. Eso parece, vamos, parece el Musoguitare. Vale, este es un mini juego que ronda por toda la casa del árbol, con muchos regalos, o sea, muchas cajas de regalo. Aquí buscando el gatito este, la primera vez nos lo encontramos de pura chorra, como veis, te espero. Hola, soy Alex Hampton, programador de juego de gameplay aquí en High Impact Games. Por favor, ignora a Fuzzy aquí, no es peligroso. Pero los misiles de muerte, por otro lado... Soy Matt Gilgenbach, programador de gameplay en High Impact Games. Espero que te guste el juego. Pensaba que te gustara más si le damos a Clank un caballero rostro, llamado Rutherford, para un lado. Pero mi idea fue disparada en pre-producción. En esta pantalla de aquí, tenemos un vídeo que es la ópera de Quark, ¿vale? Y dura... creo que 10 minutos o por ahí, si que no lo vamos a ver, porque se me alarga mucho el vídeo. Es básicamente la ópera de Quark, ¿vale? La ópera en español y... y con vídeos, ¿no? O sea, con fotos de la ópera de Quark. Y bueno, pues nada, aquí tenemos más imágenes. Esa es la fábrica de gato, las tenemos ahí. Y lo siento, agua. Oye, aquí no encontramos el gatito, ¿eh? A ver aquí también. Hola, soy Jared Green. Y nos hemos encontrado. 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 De cualquier lugar. ¿Qué hace un walloper? ¿O la arma de la llave? Obviamente son lampas de la mesa. La sección. Qué pena, dos juegos en marcha y este pobre no aparecerá ninguno. Lo llamamos el jefe de los gitones. Es una criatura creada por completo con la moneda del universo de Rashid and Clan. Había tonaladas de cosas chulas que íbamos a hacer con él para él, pero nunca se pudo terminar. He hecho un vistazo y verás qué aspecto tenía. A ver. Vamos a bajar abajo. A ver qué aspecto tenía. El jefe de los gitones. Oye, pues éste lo podrían haber puesto en el forest rocket en este juego, digo yo. Vamos, sí que hubiese quedado bien. Antes de terminar la fase con Clan, lo podrían haber puesto así como minijefe. O bueno, voy a hacer un capítulo de Quark en el que se enfrentará a este jefe, ¿no? Vamos. Corriendo al Quark, pues se inventa ahí una historia y... Y no quedaría mal, la verdad. Vale. Bueno, pues nada, pues descansa en paz, entonces. Lo siento, agua. Vale, aquí tampoco hay nada. Y a ver, estos amigos de aquí. Mira Clunk. Es más bajo que Clunk, ¿eh? O sea... En fin. A ver. Consultar los datos de los monóculos sobre algunos de los personajes puede ser un poco complicado. Especialmente con los jefes. Aquí los tienes en formato más accesible. Para decotillas a gusto, ¿vale? Pues bueno, la información que con los monóculos se puede ver. Como los jefes finales no se les puede ver, ¿vale? Porque hay que estar haciendo con ellos, pues... Los podéis ver aquí tranquilamente. Aquí tenemos ya que hermanitas. Aquí a Kingpin. De Kingpin nos podemos disfrazar, de hecho. Ahora vamos a disfrazar a Kingpin, ya veréis. Bueno, para mí es que de verdad... El monóculo tiene que tener un poco más de... O sea, se debería ver al personaje, ¿no? Para verlo así, ¿sabes? ¿No? En mi opinión. Pero bueno, oye. Bueno, pues nada, a ver qué dice. Aquí a Kingpin no lo quería demasiado, ¿eh? Aquí a Kroon tenemos. Vale, aquí a Robo Nefarius. Bueno, tampoco os voy a dejar ver toda la información porque... Es mucho y... Y se me alarga... Bueno, se alarga el vídeo, así un poco al tonto. Vale, y Robo Ratchet. ¿A quién pretende engañar Kroon? Es una imitación horrible. Una burda imitación de lo original. Claro que sí, hombre, Ratchet. Ratchet solamente hay uno, hombre. A ver aquí. Puse el triángulo para escuchar a los dos rodeos, quedando como un tonto. Vale. ¿Para escuchar? ¿A qué hay? Al mejor cantante de toda la galaxia. Este de aquí, que está al alto. Se perdió su tipo y nos lo puse el triángulo. Va, tampoco es que... No sé, contará la ópera de Cuart. Te presentamos algunas tomas forzas de los trabajadores de High Impact, intentándonos, sin mucho gusto, cantarla. ¡Cállate, hombre! ¡No! 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 ¡Venga, cállate, cállate! ¡No me gusta la ópera de Cuart! ¡Cállate! ¡Que te calles, Dios! ¡Y así me voy! ¡Joder! Bueno... Pues nada, ahí teníamos la ópera de Cuart también. Y... Vamos... A ver aquí... Lo siento, agua. Aquí nada, vale. Vamos por la otra rama a ver qué nos encontramos, ¿vale? ¿Vale? Como veis, la casa de las cuales es pequeña, en comparación con el Museo Insomniac. Y bueno... A ver aquí. Los artistas no son los únicos que dibujan bocetos de sus ideas. Aquí tienes una selección de la producción artística de nuestros programadores, para tu voz y cachondeo. Como... Bosquejos de criaturas efectos, sin olvidarnos de algunos de nuestros carabatos de la pizarra. Bueno, vamos a ver esto a ver qué tal es. Hola, soy Travis Sanchez, uno de los nuevos programadores de gameplays que recrutan aquí en Unipack. Espero que tengas disfrutas de algunas arenas extra extra. Vale, la gran matanza. Ratchet, tienes que entrenarte. Mojado. Las tuchillas están rotas y todo el suelo está mojado, no te resbales. Agujita, pum, pum. Tendrás que forzarte para salir de aquí, Ratchet. Vale, estos son... Desafíos de las arenas de Ratchet, de cada una de las arenas. Bueno... Si quieres jugarlos, pues... Estos son... Algunos de los objetos originales que se crearon para el juego. Aquí puedes ver presiones como podían ser los monstruos, los personajes... O como eran, vale. Bueno, los bocetos no os los voy a enseñar, vale. Que... Lleva... Mucho tiempo, vale. Se alarga... Se alarga el vídeo bastante. Otros de algunos vehículos, aunque no de todos los que hicieron finalmente. Vale, aquí tenemos los vehículos. Y ahí también tenemos más bocetos. Estos aquí son... Los juegos de Ratchet & Clank tienen varios aspectos, que se puede desbloquear con unitores de titanio. Estos aspectos se realizan a partida de bocetos, igual que los personajes. Aquí están algunos de esos bocetos. Vale. Bueno, pues más de lo mismo. Aquí tenemos bocetos por esta zona. Y los desafíos de abajo de ahí de Ratchet. Y esta me hace el ping-pong. Tocado y un poco. Vale, otra vez. Lo siento, agua. Nada. Y aquí abajo, que también hay otra cajita un poco discreta. Lo siento, agua. Vale. Vale, bueno. Lo siento, agua. Pues nada, ya hemos visto la casa del árbol, falta mirar la zona de ahí atrás, que la vamos a ver ahora, se puede decir que es la zona secreta de la casa del árbol, y a ver que contiene, para empezar esa puerta de ahí, bueno que se nos ha abierto, porque tengo las tarjetas de acceso, pero vamos a cerrarla y veréis como es la puerta, bueno a ver que se cierra, si os fijáis ahí aparecen unas clavijas, son las tarjetas de acceso roja, amarilla y azul, os voy a enseñar como se consiguen para poder entrar aquí, vale, así que vamos allá, tarjeta de acceso roja, en aseánica, vale, después de pasar a la zona de los ninjas, y vamos, poco antes de llegar al final, en los últimos coches de policía que nos vamos a encontrar, ahí entre el segundo y el tercero tenemos la tarjeta de acceso, pero esta sí, tenemos que tirarnos sí o sí, o sea, no hay otra manera, nos suicidamos, pero bueno, la cogemos, no pasa nada, ahí está la tarjeta de acceso roja, pues vamos con la siguiente, la tarjeta de acceso azul, en la reserva galáctica de gitunes de forest rocket, vale, en la zona de los ganchobots, en esta sección, ahí la veis, bueno, no tiene pérdida, vale, en esta sección de ahí, vale como la veis, tampoco sé decir exactamente donde está, creo que por la mitad del nivel, cogemos esta, esta ruedita, vale, esta plataforma, y tiramos hacia atrás, que se puede, parecía que no, pero sí se puede, y aquí atrás del todo tenemos la tarjeta de acceso azul, esta sí que es fácil de coger, la verdad, y la última, que ya es bastante complicada, la tarjeta de acceso amarilla, con quark en el cementerio de naves, justo antes de enfrentarnos al monstruo katsu, el ojo ese gigante, antes de salvar a las monjas con la torreta, tenemos que tirarnos al vacío, donde veis que lo estoy haciendo, fijaos bien el punto donde me tiro, vale, porque es ahí donde tenemos que salir disparados, vale, la imagen vale más que mil palabras, ahí tenemos la tarjeta de acceso amarilla, pues nada, ahora que tenemos todas las tarjetas, vamos a entrar, a ver, que contiene esta sección secreta, a ver, que contiene esta sección secreta, wow, ¿te encontraste todas las cartas de clave? Impresivo, eh, espera, no solo lo has visto en internet, ¿no? con plataformas, y al final aparece que hay algo, ¿qué será? vale, si lo preferís, también podemos ir por ahí por el borde, tampoco hace falta ir por todas las plataformas, ¿vale? pero bueno, muy bueno, aquí tenemos un regalito, ¿y qué es? ¿qué es? Dalas, mi cáliz de energía, ahora solo tienes que averiguar el código para activarlo, vale, pues es el cáliz de Dalas, bueno, he tenido que mirar en internet, ¿vale? ahí tienes el código, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, al parecer es un instrumento que te rellena la barra de salud de Clank, en cualquier momento, una vez por nivel, o sea, por ejemplo, si estás en un nivel, si estás a punto de matarte, introduces ese código, y se te recarga la energía, al parecer a mí, se me ha recargado, pero bueno, como no hacía falta, no sé si será verdad o no, tampoco sé mucho, pero bueno, no hay mucho caso tampoco, pero bueno, al parecer, por lo que ponen en internet, y lo que he averiguado, al parecer, es lo que, es para lo que sirve, pero bueno, así que nada, ya hemos terminado, ya me voy despidiendo, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? o que os haya servido de ayuda en cuanto al tema de las tarjetas, así que nada, dale a me gusta, añade mis favoritos, comenta, si tienes alguna duda o si quieres decir algo, yo te responderé, suscríbete, si lo estás, muchas gracias por suscribirte, porque con ello me animas a seguir con el canal, así que nada, un saludo a todos, y hasta la próxima. ¡Gracias!